Miren, ahora estoy en una calle donde es un restaurante que tiene las mesas fuera Y miren, tiene la mayonesa, el ají, el ketchup, una florcita Y nadie, ni siquiera se acerca, ni se imagina que lo puede tocar Miren, acá hay una, otra, otra, todo hasta el fondo Y todas tienen sus cremas, sus ketchup, no sé qué otras cremas son ¿Cómo se llama esa naranja? A ver, enséñamela Mira, se puede tocar, de naranja, mostaza, esta, ¿qué cosa es? Esta es una salsa para la familia Imagínate, toda la calle y la gente pasa y ni siquiera lo miran ni se les ocurre robarlo Este es un restaurante que se llama Hans Flug Burger Grill Bar y queda en la calle Lange Raye ¿Sí? Es la calle de los gays Bueno, una cosa más rara, acá en Hamburgo Bueno, una cosa más rara, acá en Hamburgo A mí, me gusta, acá en Hamburgo A mí, me gusta, por favor, por favor, por favor